El Consejo Nacional de Producción inició este mes la compra de más de 20.000 quintales de frijol para suministro de las instituciones públicas a través del Programa de Abastecimiento Institucional PAI, adelantando un pago por 400 millones de colones a los productores, buscando asegurar el abastecimiento institucional para lo que resta del año. Desembolso que corresponde al 41% del monto total a pagar, se hará a nueve organizaciones frijoleras que reúnen cerca de 1.200 productores de la zona sur. COPE CEPROMA, ASOPRO VERACRUZ, ASOPRO INCOCHA, ASOPRO CONCEPCIÓN DE PILAS, ASOPRO EL ÁGUILA, ASOPRO COLINAS, ASOPRO GUAGARAL, CEPROMA SANCI y ASOPRO DISPI. Durante el periodo 2018, el Consejo Nacional de Producción compró un total de 25.200 47 quintales de frijol para el Programa de Abastecimiento Institucional, cifra que para el año siguiente ascendió a 32.735 quintales. La compra se realiza a las organizaciones de todo el país, según los periodos de cosecha en cada región. De enero a julio de este año se compraron 59.000 quintales y se proyecta cerrar este periodo con un total acumulado de 79.000 quintales entre ambas cosechas, un incremento extraordinario que responde a un comportamiento atípico por la situación pandémica que presenta el país. En Costa Rica se produce el 20% de lo que consumimos anualmente, principalmente en la región brunca. En el último periodo, 2019-2020, se sembró un total de 16.244 hectáreas, de las cuales 7.464 se ubicaron aquí. en la región sur de nuestro país.